Es la ruta que rasguña los ojos de Canaro y de Andrés, en uno de esos largos viajes que se llevan a la muerte. Pobre hada, ha caído inconsciente en el asiento trasero del automóvil verde y Canaro no sabe cómo hacerla regresar. Le reza, la besa y la castiga por irse. El viento intenta amarrarla, agarrar su cabello. Volve morocha, no sabe cómo te voy a extrañar. Y el paisaje se lo devora todo, divierta, esmeraldas, traiciones. El enano ardenta cachetea, la muerte de la risca grita. Desea que vuelva, cualquiera usted no se permite venir. Canaro entonces intenta descoser su boca que se resiste, hacerla cantar. El cielo se parte en mil pedazos, y atrás mío siento una voz que me dice, volvere a la boca, no sabe cómo te voy a extrañar. Que se lo devuelve. Que se lo devuelve. Que se lo devuelve. Ahora va a disminuir así. Le digo entonces que esa no es mi hincho el que me habla. Me resisto, me miento, y pago con esto el cielo. El cielo de vosotros es mi segundo de tu relación y de tu vida, el cielo de mi vida, el cielo de mi vida. Estoy con mi madre en la cama antes de morirse. No me preocupes, porque que lumine cuesta la masaca conmigo a las dos, antes de partir. Lumine con el partir en la boca de mi madre desatan mil llantos, míos y de mi hermana. Quiero decirte que no se vaya, que la necesite, siempre la necesite. Pero me quedo muda, y ella se mide en mi boca. Es mi madre vestida de peratriz, preparada para morir, que me dice... Tranquila, mi muerte no es gratuita, ahora vas a cantar mejor. Y pienso entonces que nunca canté, que mis labios hirieron como un fusil. Todo el tiempo fue mi madre vendida en esta boca sin saber cómo parar. Creo que siempre mentí, y que nunca voy a poder parar, que mentiré cada vez que pueda. Grita, no es mamá, la que te va a levantar. Grita Nelma agarrada al acolchado. Somos, somos la suerte del destino que te hace encontrar joyitas. Joyitas en el camino. Te vi cantar. Te vi cantar. y besa la boca de Ara. Y Ara abre los ojos. Cuando despierta bebe el champán en lata y ríe, ríe y cantan una canción de ruta como esta. Sé que los dos me adoran, pero yo adoro esta canción. Vestida de gala y maquillada para amar, temo que sola voy. Y Ara abre los ojos. Vestida de gala y maquillada para amar, temo que sola voy. ¿Quién es? ¿La bolacha? ¡Ah! ¡Mirá los niños! ¡Ah! ¡Mirá los niños! ¡Ah! ¡Mirá los niños! ¡Mirá los niños! ¡La bolacha! ¡Adelante! ¡Mirá los niños! 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 ¡Mirgrima! ¡Mirá los niños! ¡Mirá los niños! No sé por qué no sé, no sé, no sé, él es el don, no sé por qué no sé, él es el don. No sé, él es el don. Conté con esto para que me mire, para que me mire, para que me mire, para que me mire. No sé por qué no sé, él es el don. No sé por qué no sé, él es el don. No sé por qué no sé. Me voy a porrar, porrado voy a quedar, porradito. No sé por qué no sé, él es el don. No sé por qué no sé. 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 No sé por qué no sé.